Música ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí Frank? Triple X73 trayendo un gameplay de Surviving Mars Para el disfrute de todos vosotros. ¿Quedan cubitos todavía aquí, macho? Matrillo en forma de cubo. Destruir un montón de cubos. Puedo destruirlos también, ¿eh? A ver, ¿se enfadarán ellos conmigo cuando hago esto? Puedo destruirlos, ¿eh? Puedo destruirlos, almacenarlos, guardarlos. Si le quitamos también carga de trabajo a esta gente llevando cubitos a tomar por saco, ¿tú? ¿Vale? Destruyen los propios robots. Vale, perfecto. Pues perfecto. Muevelo del proyecto Mojol ya. Mira cómo lo destruyen. Que bueno, es verdad que también averiguamos eso. Vamos a construir ya el proyecto Mojol. ¿Cómo? ¿Mojol? Un Mojol para ti. Vale. Vale. Eh... Si lo construimos aquí... ¿Qué obstáculos tengo? ¿El rover este? Porque si es el rover este, el primer obstáculo que tengo... Lo quito de en medio ya, ¿eh? No, va a ser el cable. A ver. Porque ahí estaría cubierto ya... Míralo. Eh... Por el calentador, ¿eh? Es decir que... No me va a consumir mucho más energía. Porque esto consume 40 de energía. No hay nada menos. Tened en cuenta que tenemos ahora mismo un... 121%. Ahora esto... Metales. Va a ver qué pedir. Vale. Metales tenemos suficiente. Hormigón tenemos suficiente. Oye, de comida andamos muy mal, ¿eh? De comida empezamos a hacer comida... Empezamos a fabricar esta cúpula. Ya. Y empezamos a hacer comida. Como si no hubiera mañana. Aquí falta gente, ¿eh? Eh... Espacio de residencia vacante. Espuesto de trabajo vacante. ¿Qué pasa? ¿La gente no trabaja... Todo lo que debe, ¿o qué? Pero aquí ¿por qué no hay nadie? Pues me mangan las cosas. Y en el hospital. Que si prefiero... Sabéis lo que os digo, ¿no? Hay uno en cada turno, pero que no... Aquí ¿qué es lo que pasa? Vale. Le falta uno de hormigón para trabajar, ¿no? Para... Y este... Gasta polímero. Pero... Es un taller de arte. Vale, sé que nos lo están pidiendo, pero... Les va a dar comodidad, ¿no? Podríamos abrir. Una prioridad mínima. Pero lo dejamos abierto. Ok. Eh... ¿Tú qué? Venga, pa' casa. Otros 750 millones. En el momento lleguen otros 750 millones. Uy, uy, uy. Y vamos a llegar a otros 2.000. Y si me apura, ¿cuánto costaría ahora a mí? Ahora otra vez. Otro... No, ya va a costar nomás. 9.000. Por 9.000 me da 2.000 de fondo. Y este me da 500. Es decir, que sería 4 veces, serían 8.000. Vale. Pues ahora, haz de una. Ahora, ¿no es que puedo poner una? Hasta que no se acabe esa. Esta sí la puedo poner varias veces, pero esta no. Vale, me haces eso. Ah, que no es esta la que yo quería hacer. Quita. Que es esta. Vale. Que me hagan esto. Vamos a conseguir dinero. Vamos a conseguir piezas. Y luego seguimos investigando otras cosas. Como por ejemplo... Que las construcciones necesiten repararse menos a menudo. Muy buena esa, ¿eh? Necesitamos más granja. Necesitamos ya la cúpula grande. Cuando terminemos eso, aquí la cúpula grande... Eh... Pues prácticamente va a ser para comida. Porque... Cuidado, ¿eh? Cuidado que estamos en 400. Traemos gente... ¿Esto qué le queda? Vale, me queda la vida. Me queda la vida. Vamos a tener que traer piezas de estas. ¿Vale? Y esas sí las vamos a traer aquí. Piezas de... Vamos a traer un cohete ya de piezas de... Que siempre es de maquinaria. Vamos a traer un cohete. De mercancías. Con el poco dinero que tenemos. De piezas de maquinaria. No sé si me va a dar... Me da para 45. Tengo un poco de dinero. No. Porque ¿cuántas piezas de maquinaria necesita esto? 300. Necesitamos que el otro cohete nos dé los otros 750 millones. Incluso que se acabe la investigación de los 2000. Y luego también me gustaría tirar un... Desde aquí hasta aquí. Para investigar esto también. Que esto nos va a dar ciencia. Y nos va a abrir más cosas. A todo esto. ¿Este qué es? ¿Dónde anda? Vente aquí. Angipa. Vente aquí Angipa. Y ahí tenemos otra. Vale. Y este que también lo tenemos parado. Está echando una mano aquí. Vale. Perfecto. Pero... ¿Dónde estás? Ubicado. Desde ahí no llegas bien a los almacenes. Te vas a venir aquí. Eso es. Para echar mejor la mano. Ahí. Para que... Eso es. ¿Ves? Para que... Ay, 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 ay. Haya más movimiento. Y vayamos más rápido con la construcción de esto. Bueno. 120 de energía, ¿eh? Con los calentadores abiertos. Cierto es que todo no tiene calentadores. Pero lo que no tenga calentadores... ¿Esto es porque lo tenemos abierto? ¿Qué es lo abierto? Yo no lo he abierto. Claro, los han averiado estando abiertos. Estando abiertos se averían antes. Ahora estamos en menos 38 de electricidad. Podemos abrir, como siempre suelo hacer, primero los que no están cerca de... Están todos abiertos. Vale, vale, es que estaban todos abiertos, ¿no? A ver, si yo pincho aquí y hago así, y ahora hago así, todos abiertos. Ah, con todos abiertos, siete, ¿eh? De electricidad. Y estos tres están averiados. ¿Que le falta qué? ¿O qué le va a faltar? Ah, no, polímeros. Pues mira, polímeros tiene que haber por aquí, ¿no? Y si no, os lo traerá una lanzadera. ¿Esto tiene el máximo de lanzaderas ya puesto? Sí. También habría que fabricar más lanzaderas. Vamos a ir poco a poco a ver si cogemos dinero. No hubo secretos que encontrar cerca del sitio Anomaly. Solo una escena de belleza. Tenemos una celebridad como aspirante en la tierra. Vale. Vale, vamos a traer... Un cohete de pasajeros. Y la celebridad, ¿dónde está? ¿Qué estás a ver? Eh, defectos. Yo quito todos los defectos. Me va a venir gente sin defectos. Porque me entran en el cohete. Lánzalo. Con 19 pasajeros. Ah, porque tenemos menos viviendas de las que... El despega con 19. Que son los espacios que hay disponibles hasta que hagamos la otra. El despega con 19. Te pondremos aquí, te cargaremos de recursos y demás. Eh... Hace falta traer... Eh... Piezas de estas. Research complete. Vale. Eso es. Los 2000 pavos. Vale. Ella... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿El de las anomalías? No sé. ¿El de las anomalías y me señala allí? ¿Dónde vente aquí? Bueno, eh... Ha pasado la ola de frío. Con lo cual... Todos ustedes pueden pasar a cerrarse. A ver... Cuidado porque estamos faltos de energía aún, eh. Estamos faltos de energía. Va a haber que hacer más molinillos de estos. Va a haber que hacer más molinos, eh. Sin tontería alguna. Va a hacer más molinos. Todos estos están mejorados, ¿no? Quiero pensar que sí, ¿no? No, todos no. Mejoralos. Eso es polímero. A ver si al mejorarlo ya da lo suficiente. Aún así habría que... Construir... Más molinos y más Stirling. Un colonos ha muerto. Ha perdido juicio y se suicidó. ¿Qué hago la leche? Esto también vale una pasta. Pero esto... No vale tanto como esto. Esto ya tiene ahí... Bueno. Vale. 750 cable averiado, tubería averiada, eh... Fondo recibido. Ahora sí vamos a pedir otro cohete con... Lo que nos falta aquí. Que hemos dicho que eran piezas de estas. ¿No? Sí. Que además no las estamos fundiendo todas. Y metales también nos estamos fundiendo más acá. Pero vamos. Tenemos dos turnos y dos turnos ahí en metales. ¿Cuánto le queda a esto de metales? Bueno, no te creo que tú le queda mucho. Vamos a traer el cohete. Vamos a traer un cohetillo... Con mercancías... Con... Aquí con piezas de maquinaria. No sé si ahora con el dinero que tenemos, por lo menos podemos traernos las que no hacen falta para hacer eso. Sí. 195. Hace 150. Hace 150. Vale. Lánzalo. Vale. Y aquí el... No lo tenemos todavía, ¿no? El de pasajeros no viene todavía. Y esta la tenemos que empezar a echar a andar. Pero claro, hasta que no tengamos esto... No quiero empezar a echar a andar. Os voy a pegar un cortecillo si os parece y así vamos pa'lante. A este lo aterrizaremos aquí y... Y ya verás tú la alegría. Oye, de... De polímeros estamos bien. Bien. Ya tenemos... Ya empezamos a tener bastantes piezas de maquinaria, vale. Vale, perfecto. El neohormigón. El neohormigón... Es que el costo de hormigón de la cúpula se reduce en un 80%. ¡Ay, la mama! ¡Ay, la mama! Está muy bien eso, ¿eh? En un 80% no me hay nada menos. ¿Cuánto vale hacer la cúpula esta grande que voy a hacer? Vale 300. A ver, nos sobra hormigón. Pero... No te creas tú que es mala... A ver, este es el de colonos, ¿no? Tú eres el de colonos, ¿no? Vale. Venga. Plántate aquí ya. Ahí. Y además... Te llenas de minerales de estos bonitos que hay 17. Y podemos recuperar por lo menos algo. Ahí bajan los colonos. Vale. Vale, ahí viene... ¿Cómo? Colón o hambriento, ¿dónde? Ya estamos. ¿No tenéis almacenillo? Sí tenéis almacenillo. Eh... Cuidado, 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 ¿eh? Cuidado que la liamos. Cuidado que la liamos. Cuidado que la liamos. Cuidado que la liamos. Están todos los almacenes vacíos de comida, ¿eh? Cuidado que la liamos. Cuidado que la liamos. ¿Cuánto vale a hacer una cúpula? 80, 20 y 10. 150, 80 y 25, una mediana. Metemos aquí una mediana con dos cuyons. Claro, aquí era donde yo quería poner el... Pero si la metemos aquí, vamos a tener alimento bastante. La dedicamos al tema de alimento. Yo lo que no sé es si después nos cabrá aquí... No es que la lanzadera no se nos ocupa. Me parece que no va a caber aquí. Yo quería haber dejado este espacio. Pero es que este espacio es el ideal, que está centrado para darle alimento a esta gente. También la puedo poner pequeña y meter solo botánicos. Pero claro, me van a entrar tres de piso. Una de servicio. Dos de servicio. Una de piso. Una arqueología. Y tres de comida. Es poco. Es poco. Pues no creáis que me voy a ir muy por la rama. No creáis que me voy a ir muy por la rama. La vamos a hacer. La vamos. ¡Bang! Ya está. Al final a grande no lo hacemos todavía. Pero uff, es que he visto toda la comida y me ha asustado. Me veo pidiendo comida, eh. Me veo pidiendo comida. Ya, ya. Es el que hay once con uno hambriento. Hacedme... De hecho, a ver. Para esto ahora mismo. Cúpula esta prioritaria. Vale. Vamos al lío. Ya sé que no hay comida. Y de aquí a que yo haga comida, os vais a reír un rato. Aquí tenemos todos los turnos trabajando, ¿no? Si se permiten partos, vale. Sí, está el turno completo. Aquí de comida... Es que además no teníamos granja de esta hidrofónica ya. La quitamos, ¿no? Quiero recordar. Es que realmente estamos tirando prácticamente con la comida que traen esta gente. Y poco más. Poco más. Sí que es un fallo por nuestra parte. Vamos a conectarla. No vamos a esperar mucho más. Como no puede ser de otra manera. Vamos a meterle... Electricidad. Electricidad desde aquí. Esto no puede ir recto ni de coña, ¿verdad? Nunca puede ir recto, claro. Bueno, pues desde aquí... Hasta ahí. Y la tubería de agua, pues, hidden. Tubería de agua, please. De agua, de... De todo. Lo que es. Desde aquí. Hasta... Pero, ¿por qué me la coge desde ahí, no? No, no, cogemela. Desde aquí. Eso, derechita. Igual que... ¡Eso! Vale, ok. Perfecto. Venga, y esto... Mira, esto ya es otra historia. Esto me lo van a hacer más rápido. Venga, pues, pauso un poquito, ¿vale? Vale. Vale. Ya han llegado las dos naves que venimos. La cúpula... Pues, le falta algo de metal, que he mandado yo... Está entrando aquí metal, y además he mandado yo al cochecito que traiga metal. Para poderse hacer. Esto está realmente... Ha faltado un poco de hormigón y ha faltado un poco de piezas, que ya ha llegado esto con todas las piezas. Así que, de hecho, le podemos activar también ya. Porque no va a pedir metal, que es lo que le falta a este. Lo digo, ya sé que se gasten las piezas estas y ya encima la caguemos. Que le hacen falta un montón, como estáis viendo. Tubería averiada. Seguimos teniendo el problema de la hambruna. A ver si somos capaces de solventarlo. No sé si esta tienda por qué ha dejado de funcionar. Vale, seguimos cogiendo dinero. Con las investigaciones que estamos haciendo. Vale, hay siete colonos hambrientos. Tienes que aguantar, ¿qué le queda a esto? Le queda... Tiene por crecimiento cinco soles. Voy a dar cincuenta y cinco de comida. No le queda mucho, tú. Entonces, digamos, pedimos... Pedimos comida. De la forma de trescientos treinta y seis. ¿Dónde están? Aquí unas pocas. O sea, las están llevando para allá. No son de una más. Por aquí no hay. Pues no sé. Oye, esto le hicimos las mejoras a todos. Sí, ¿no? Sí. Seguimos estando en negativo, ¿eh? Con electricidad. Es decir, que tendríamos que ver... Si meter más placas solares. Ahora que tenemos las baterías grandes. O empezar ya a meter reactores de fusión en los sitios donde haya... No haya puestos de trabajo vacante. Eso es otra. Desempleados dos. Desempleados dos. Pero eso necesita bastante gente. Eso quizás mejore en la grande cuando la terminemos. Vale, pero esta es la de salera volveré a montar. ¿Cómo, Frank? La de salera volveré a montar. Porque estoy estudiando el tema de que cuesten menos. Vale, tengo dos más de patente. Voy a pillar dinero. Y después esta. Y después que las casas grandes también den comodidad. Los pisos. De agua. Pues bueno, en principio... Tenemos la que necesitamos justo. Ahora mismo con todas las nuevas construcciones que hemos hecho. Este está para salir, pero está cargado de... Cargado uno más. Son otros 750 pavos que pillamos. Un colono muerto. Perdió el juicio y se suicidó. De suicidemble. Colono hambriento 24. No sé si va a dar tiempo. Vamos a traer un cohete con comida. No me va a quedar otra. Vamos a traer un cohete con comida. El tuyo está vacío. No, todavía están vaciando. Vamos a traer otro cohete. Esto es una pena. Tener el dinero que tenemos y gastárselo ahora en... Vaya, 20 millones cada 5 de comida. Vamos a traernos 150 de comida. Y a ver si este se va antes de... Lo ponemos aquí. Esto que... ¿Cómo va? ¿Qué le queda, tío? Nada, lo están haciendo ya. ¿Y esto? Vale, le quedan las piezas de maquinaria. Y parte de hormigón. No me preocupa. El hormigón en principio. Y 1500. De metales no hemos quedado muy a ras. Electricidad estamos jodidos. Y esto ahora consume más. Vale, quieto todo el mundo. Quieto todo el mundo. ¿Tú qué? ¿Tú estás llenito ya? Ah, pero estás todavía esperando que te descarguen comida. Pues no está mal. Porque comida necesitamos. Y tú... Piden, ¿no? Tú estás esperando. Te descarguen piezas de maquinaria y tu comida. Vale. Perfecto. Y hemos pedido otro que viene con comida. Vale. Y esto está ya... Pues a falta de unas pocas de piezas. Y a falta de un poco de hormigón. Con hormigón hay aquí. Todo el que tú quieras, ¿eh? Y las piezas... Están aquí dentro. Quedan 71. Y a ti te faltan. Si las usáis todos para aquí. No hay problema. No, si hay problema. Me van a seguir faltando. No, no creo que falten. 113 más 71 más 162. Si, no hay problema. No debe de haber problema. El problema es que yo ahora aquí no me gasté mucha... Vale. El primordial. ¿Esto qué vale? Yo no sé si no qué vale esto. Yo cojo así, como que no quiero la cosa. Hormigón. Venga, dale. Ponme una... Dos. Tres granjas. Vale. Me pones una torre de arqueología. Necesitamos gente trabajando ahí. Aquí caben 32. Venga. Esto necesitará colonos... ¿Cuántos? ¿Cuántos colonos necesita eso? What the fuck. Plan. No está en lo que está. What the fuck. Vamos a poner los servicios básicos. Vale. Un diner. Voy a ponerlo aquí. Un diner. Una enfermería. Diner, enfermería. Tienda de comestibles. No veo ni un guito. Tienda de comestibles. Arbolillo. O parquecito chico. Este no es. Hay un parquecito chico. Ponemos una estatuas. Monumento pequeño de cubitos. Monumento pequeño de cubitos, ya que tenemos cubitos ahí para regalar. Vale. Ya tendríamos... Lo que es... Esto no lo hemos estudiado todavía. Pero me va a dar igual porque estamos haciendo la mejora. En principio... Que críen en otras cúpulas. O abrimos a que críen en todas hasta que se llene esto también. No tenemos que estar trayendo gente. Vale. Estábamos mirando cuánta gente... En el tema de alimentación, de comida. Esto es un cachondeo, nunca lo encuentro. Aquí, en producción leche. ¿No? Mierda para mí. Aquí. Esto necesita seis trabajadores. Vale. Y aquí van ya... Seis trabajadores. Y aquí... Es decir, seis por... Tres dieciocho. Más lo que hemos puesto ahí. Vale. Aún así... Podríamos ponerle también granjas de setas. Que por aquí le pusimos, ¿no? Creo recordar, ¿no? ¿O no? Pues no. Pues yo, si voy a dedicar esto a lo que lo voy a dedicar... Casi que poníamos... También granjas de setas exteriores. A la cual puedan llegar ellos sin problema. Podríamos ponerle incluso tres. Una. Dos. Y tres. ¿Vale? Van a perenizar por trabajar fuera, pero... Esto es comida. De hecho... Las granjas hidropónicas dan menos... Pero... Seis. Pero seis... Es que depende del cultivo que sea. Esto dan más. Bueno, chicos. Ya está terminada la cúpula. Bueno, terminada. Puesta con lo que quiero que hagan. Como la prioridad es esto. La prioridad es esto. Sí o sí. A todo esto. Estamos en menos cincuenta y cinco. Pero es que vuelvo a hacer la misma canallada de la otra vez. Os voy a pausar y voy a recortar los... Todos los... Stirling. Todos los Stirling. Todos los calentadores. ¿Vale? Nos vemos enseguida. Bueno, pues ya volvemos a tener 115 de ganancia. 120. Subiendo. Con todos los calentadores al mínimo. Otra vez se me olvidó también, seguro. Y... Aún así... Dependiendo de donde nos sobren gente... Claro. Es que aquí nos sobra. Aquí falta. Desempleado uno. Y espacio de residencia vacante... Desempleado uno. ¿Por? Vale. Le falta comida. Bueno. ¿Viene ya el cohete de la comida o no? Le queda. Este... No se puede ir todavía. Este ya se puede ir. No tiene comida. Le voy a sacar la comida, tíos. Empezadme a cargar este. Si es que... Empezadme a cargar Giriwan. Aunque vengan del quinto leche, lo... Necesitamos dinero. Y a ver si llega ya... Vale. Patentes marcianas. Vale. Maldita. Piezas de maquinaria. Vale. Si no. Estamos puliendo todas aquí. De hecho ya me han empezado a construir las granjas. No sé por qué es lo primero que he puesto, tío. Pero lo segundo que puse fue esto. Así que espero que ahora trabajen en esto. Vale. Si no... Poca leche. Aquí seleccionamos... Aumento de la calidad del suelo. Un 40%. Disminución de la calidad del suelo. Trigo da 17. Esto da 55 pero disminuye. Pero este después lo aumenta. Y este... Lo aumenta. Y da 40 también. Pues... Ese. Este. Y este. Vale. En el momento que tengamos esto construido. Que le falta algo de hormigón. Promo hormigón hay aquí. Todo lo que queramos. Nos siguen faltando drones. Habría que fabricar más drones. Eh... Tenemos poco metal. Pero... Habría que gastarlo en fabricar drones. De hecho ya hay 11. Vamos a traer drones aquí. Que están con una carga súper pesada. Imagino. Eso es. Eh... Vamos a traer hasta 20 drones aquí. Otros... Eh... 20 drones aquí. Al del centro que pusimos. Que nos va a abarcar... Eh... Bastante. Entre todas las cúpulas. Que solo tiene 6. Vamos a ponerle todos los que podamos. 12. Pues 12. Vale. Y ya vamos fabricando drones. Y se los vamos metiendo. Se los vamos añadiendo. Esto que... WTF. 15. No me jodas que me van a faltar. Con la viga están otras cosas. Buah. Ya te puedes ir tú. Vete. Vete. Voy a tener que traer otro, eh. Voy a tener que traer otro. Si no... No avanzamos. Voy a tener que traer otro. Claro que están haciendo esto también. Vale. Aquí... Eh... Vamos a tener que traer. Este viene con... Con 150 de comida. Vale. Este venía con comida nada más. Para aquí porque no puede. Es lo que pasa ahora ahí. ¿Qué hay ahí? Vale. Se han metido los drones chiquitines eso ahí, ¿no? Vamos a dejar que se vayan. A ver. Ahora. Venga. Yo tú me iba quitando un poquito de enmedio porque te va a pegar. Una polo barea que te va a cagar. Este más para acá de... Guau, caos. Vale. Y... Eh... Habría que traer otro. Este se está yendo. Este... Venga, sacarle ya esos 24 de comida. Por Dios. Vale. Ya tenemos más dinero. Ya tenemos 3.000. Eh... Tío, ¿qué os queda? Para sacarle a esto lo... Todo lo que le queda. Desde aquí llegáis también, ¿no? ¿Cuántos drones tenéis vosotros? 6. Eish. Todavía no habéis terminado de fabricar. Habéis previsto fabricar 35. Habéis cogido ya los metales, pero claro. Vais ahí a poquito a poco, ¿verdad? Habría que poner otro más de fábrica de drones. Vamos muy lento fabricando los drones. A ver cómo queda esta cúpula y según lo que... A ver. Aquí hay que traer una de colonos ya. Capaz vendrá con comida, así que... Vamos a traer una de colonos. Cohete de pasajeros. Vivienda en Marte 37 ahora. Así que podemos cargar entero. Defectos lo hemos quitado. De grupo de edad... Menos pejez todo. Vale. Como si quieren ser niños, me da igual. Y habrá que ponerle algunos defectos, porque si no, no llegamos a los 22. Vamos a ver. Condición crónico. Esto... Los clientes que pierden salud cada día, vale. Esto, los imbéciles... Alcoholismo... Me da igual. Adición a la apuesta... Tiene una probabilidad de 50% de perder cordura. De perder 20 de cordura al visitar un casino. Es decir, que no es que el casino... Curioso, eh. Bueno, en esta cúpula no hemos puesto casino. Llevan 19. Glotonería. Come más. Quejas continua. Triste. El triste era... Vale, con baja moral... Trabaja menos. Vale, 23. Lanza. Vale, volvemos a estar recuperados perfectamente de esto. De agua no del todo. Habría que construir algún... Bueno, y necesitamos traer otro cohete más. Esto es un cachondeo. Necesitamos traer otro cohete más. Además, el último. De mercancías. Que va a venir polímeros. Tenemos piezas de maquinaria. Y electrónica tenemos. Me fundo todos los billetes, eh. Me fundo todos los billetes, tíos. Lanza. Eh... Importante. Eh... A todas estas cosas de aquí al lado nos le estamos poniendo. Entonces están teniendo que dar unos viajes tremendos. Con los combustibles. Pero bueno, estos los tienen cerca. Pero habrá algunos. Como estos que pusimos aquí. Que se tengan que pegar unos viajes tremendos. Entonces. Ve, de hecho ya está esto lleno. Aquí tenemos tres. Pues vamos a ponerle aquí un almacenillo de combustible. Que sean las lanzaderas a los que las muevan. Voy a ponerle un par de ellos. Eh... Se los podemos poner aquí detrás. Eh... Más centrado para que esté para... Vale, pues... Aquí. Y aquí. Vale. Esto me lo podéis quitar ya de aquí. Me lo podéis quitar ya de aquí. Me lo podéis quitar ya de aquí. Porque aquí no estamos generando basura. Vale. Entonces vendrían aquí. Perfecto. Eh... Todo esto es de agua. Pero los de polímero les pasa igual. Tenemos aquí a este y a este de polímero. Que tienen esto lleno de polímero. Y estamos haciendo también que den un montón de viajes. Vamos a ponerle un almacén. De polímero. O un par de ellos. Uno a cada lado simplemente. A ver. Uno aquí. Y otro aquí. Para que... No tengan que estar dando 20.000 viajes. Eh... Aquí también tenemos combustible. Tenemos dos de combustible. Vamos a ponerle también otro almacenillo entonces. De combustible. Ahora se trata de intentar cuanto mejor. Vamos a ponerle... A ver si me deja. Uno. Y dos. Para que no tengan que dar tantos viajes. De igual manera. Eh... Vale. Igual que le pusimos aquí de metales. Vale. Los escombros lo están tirando ahí. Pero lo están volviendo a hacer hormigón. Y de ahí que... Que estemos... ¡Hombre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí a ver si vienen colonos. Y los metemos a trabajar ya. De comida... Estamos muy mal. Así que... Este es el de... 22 pasajeros. Para adentro. Para adentro. A ver. ¿Dónde te pongo que entres? Ahí. Le voy a dar la vuelta. Venga. Esto es para adentro. A ver la mierda que le voy a soltar ahora a esto. Bueno. Esto se ha puesto a funcionar como si no hubiera un mañana. Nuevos colonistas han llegado. Bueno. Tenéis que llenar de... De trabajo. Aquí la prioridad es la comida, eh. En esto la prioridad es la comida, señores. Si sois botánicos bien. Y si no sois botánicos también. Aquí la prioridad es la comida. Me da exactamente igual. La prioridad es la comida. Después trabajáis en lo que queráis. Mira que rápido le cargan el combustible. Le sacan... La comida. Este ya estará vacío de comida. Y de hecho le están cargando desde el quinto leche. Le están cargando... Este está ya listo. Por fin. 750 pavos. Venga. A ver si terminamos esto de aquí. Este... Vamos a aprovechar los viajes. Vamos a dejarle también... No, pero... Hasta que no se ha cargado el otro, no. Primero terminarme de carga este. Claro que me lo tienen que traer con lanzaderas. Habría que poner alguna lanzadera más también. Tenemos 95 pioneros. Piano, piano. Este es el que trae... Vale. Lo que nos falta para construir esto de aquí. Vale. Pues escúchame, champion. Vete ya tal como estás. Venga, vente aquí. ¿Ahora qué pasa? Que están dando vuelta por aquí otra vez lo... ¿Los robotitos o qué? Venga. Es que mientras estén dando vuelta los robotitos... Hombre, lógicamente. Pero vamos, es curioso. Porque después se siguen pasando por ahí debajo mientras... Vamos a terminar esto ya de una vez, tío. Vale. Esta es... ¿Esto cómo está? Vale. Se ha ido todo el mundo a vivir a la arqueología, ¿vale? Todavía quedan cosas por construir. Aquí no hay gente trabajando. La prioridad, vuelvo a repetir, es la que es. Comida. Vosotros os dedicáis a hacer comida. Eh... Y hacemos... Eden. Patata. De estos y de estos. Tenemos que investigar más... Vale. Vale. Esto, eh... Si lo pudiera hacer en todo a la vez... También si le pudiera dar control y hacerlo en todo a la vez... Sería... Una chulada. Lo puedo probar, pero vamos, dudo yo que me lo deje de hacer. A ver. Yo le estoy dejando pulsar control, pero vamos, no me hagáis mucho caso, ¿eh? ¿Eh? Ah, pues sí. Oye, pues lo ha hecho en todos. Oye, muy bien. Y aquí... Cuiden de lo mismo. A ver, ¿qué... ¿Qué produce esto? Esto... No hay... No se elige nada. Estos son setas nada. ¡Ey! El agujero del conejo. Hostia, no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, chicos. Esto nos va a dar... Por cada sol... 50 de esto y 20 de esto, ¿eh? 50 de metales y 20 de metales raros. Vamos a meterle almacenes inmediatamente. Con lo cual tú te puedes cargar sin problema y tú te puedes cargar también sin problema. Y recibimos fondos. Vale, y necesitamos aquí almacén de metales. Por lo menos un par de ellos o tres. Uno, dos y tres. Y necesitamos de almacén de metales raros. ¡Vaya por Dios! Pues nada. Uno, dos y tres. Vale. 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 Ya se ha hecho lo del tema maravilla construida, ¿vale? Otra meta. Bueno. 500 colonos, 1000 y cúpula gigante. Para la cúpula gigante nos queda nada en hacerse. Y los 500 y los 1000 colonos, pues ya veremos. Ya veremos. Lo de los cubos no sé si se ha terminado ya así el misterio. Grieta en cúpula. Ha caído un... Un algo. En esta cúpula. Ha caído un meteorito o algo. Y efectivamente tiene ahí una grieta. La podéis ver. Tiene una grieta. Pero yo imagino que lo que tienen que hacer es... Solicitamos mantenimiento, ¿no? De la cúpula, ¿no? Solicitamos mantenimiento. Uh, cómo se le escapa eso a él. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Vale. Esta la quitamos. ¿Franc la va a quitar? Sí. Porque la vamos a poner otra vez. Fíjate. Otro vez se ha suicidado, macho. ¿Qué no ganamos para disgustos? Se superpone a yacimiento. ¿A qué yacimiento? El trocito ese. Me da igual. Me da exactamente igual. Echarla más para acá. Lo que podamos. Ahí ya chocaría con aquello. Y si le giramos... Choca de igual manera. Pues... A la de una, a la de dos y a la de tres. Picadora moliné. 60. Mira si ha bajado el hormigón, tío. Metales 200. Bueno, ahora vamos a sacar metales aquí y... Se supone, ¿no? Que estaremos sacando metales aquí a mansalva. Ahora una ola de frío. Vale. El tema comida, ¿cómo va? 384. Vale. Tú te estás llenando. Y tú te estás llenando. Y esto... Los metales raros se los están llevando directamente. Esto también tira escombros. Tenemos escombreras aquí al lado. Bueno. Tienen que dar demasiado viaje. Pero... Lo importante para mí, tío. Lo importante para mí. Esto está funcionando. Aquí todavía hay capacidad para gente, ¿eh? Uf, y tanto que hay capacidad para gente. Vamos a empezar a permitir partos. Por lo menos de las cercanas y que la... Vale. Ahí sí se permitían partos. Se permiten partos. Se permiten partos. Estos... Por lo menos de estas de aquí. Para que llenen aquí. Independientemente también podamos traernos... Otro cohete de pasajeros. Cuatro. Uf. El problema es que va a haber que quitar todavía más defectos. Imbéciles no quiero. Condición crónica. Orgazanes. Son menos productivos. Glotones... Ehh... Comen más. Ehh... Vale, que de vez en cuando van a las lessons médicas. Si tiene la barra de comodidad baja, pierde gordura. Vale, 22. Lánzalo. Como estáis viendo, no estoy viendo ni que sean... Ehh... Científicos. Ni botánicos. Que es lo suyo, ¿no? Que aquí estuvieran botánicos. Pero bueno. Aquí cabe todavía gente. Ehh... Fijaros si cabe gente. Que vamos a meter aquí también... Ehh... Más constructores de drones. Que... Ya sabéis... Lo bueno que es eso. Además, desde aquí en un momento dado pueden venir. Desde aquella o desde esta. Vale. Vamos a ponerle aquí... ¿Qué te digo yo? Un par de ellas. Una. Y dos. Un par de ellas. Porque aquí va a haber más trabajos... Eh... Digo, más colonos de los que... Esto está vacío, eh. Esto está vacío, chicos. Y este no está ni completo. Es decir que... Aquí va a haber más trabajo del que... De hecho, aquí no hay gente trabajando. 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 Decía que hay que traer colonos... Pero ya. Echando leche. ¿Qué te queda a ti? Tú te puedes ir, ¿no? Venga. Opea. Necesito traer colonos. Necesito espacio. Eh... Esto necesitará corriente, como es lógico. Como no puede ser de otra manera. Uy, ya se me fue la hora también, tío. Lo siento. Lo siento, tíos. Si le pongo esto aquí. Conecta ese. Y le pone que ahí... Y conecta a los dos. Vale, le falta electricidad. Enseguida la va a tener. Ya la tiene. Vale, hacerme... Vale. Aquí... Prioritario, gente. Igual que en la... Pero... Eh... Después, si no hay nadie trabajando efectivamente en esto. Aquí hay que hacer comida. Y hay que hacer... De todas formas, esto lo que haremos es que... La fábrica de drones reduciremos un turno. Para que se vayan más a hacer comida. Vale. Porque lo que sí que no quiero es que me fallen aquí. Que estén... ¿Veis? Mirad. Un turno nada más. Un turno nada más. Porque os prefiero trabajando... Bueno. Que si no hacemos comida suficiente. Bueno, ahora viene más gente. No tienen tiendas, no tienen de nada, tío. Eh... ¿Drones prefabricados disponibles? Porque... Ah, porque ya el otro los tiene fabricados. Vale, vale. Me da igual. Hace drones ahí... Como si no hubiera mañana. Hace 25 cada uno. No hay 26. Pues vale, pues 26. 26 cada uno. Para que no sea... Tú haces más, yo hago menos. A ver. Eh... Tenemos entonces drones. Vale. Aquí sí estamos construyendo ya la cúpula. Que además le falta metal. Que lo estarán sacando de aquí. Aquí tiene que haber metal efectivamente. De hecho, ¿aquí cuánto queda de metal? 1.300. Podemos forzar... A meter el doble turno. Recurre... Ahí ten... Ah, vale. No tenemos investigaciones. Vamos a verlo ahora. Se ha terminado la investigación de... Eso es genial. Eso es genial. Eh... Estando como estamos... Vamos a meternos. Una más de fondos. Solo una. Este que las granjas dan comodidad. Y además son baratas. Dentro de lo que cabe. Esta. Esta. Vamos a ir quitando. Esta que es lo que hace. Mejora los reactores de fusión eterna. Vale. Que son los que vamos además a fabricar ya. Vale. Que ahora también... Para donde... Pues seguramente aquí metamos... Saquemos aquí más recursos. Con los de ahí y con los de aquí. Pues también traigamos aquí algún cohete. Y aquí también de igual manera. Que de hecho... Ahí se van acumulando ya, eh. Porque este ya está lleno. Ya se puede ir. Y este que trae... Los colonos. Venga, vete. Vete. Opetón. Venga, para que no se vaya. Va a seguir así en rojo. Para que no se aparezca de la órbita. Ya. Venga, más colonos para acá. Vale. 750 millones. Ya empieza esto... A tener otro colorcito, eh. Este sí. Me lo rellena ahí de todo. Meta cumplida 500 colonos. Joder, macho. Vamos... Como... Como una moto. Como una moto, vamos. Y la cúpula gigante se está haciendo. Y los 1000 colonos ya estamos a la mitad. Vale, llegan. Vale. Vale. Pocos recursos comida. Bueno, vamos a ver en cuantito estas plantaciones estén. Y estamos a tope con las plantaciones. Y le tenemos máxima prioridad. De hecho, hasta el... Hasta el... La gente está trabajando ahí. Vale. 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 Más colonos, eh. Más colonos o empezar a fabricar... Biorobots. Que todavía no tenemos eso investigado. Eh... Si fabricamos Biorobots... Eh... Son como androides. Esto que... Turno de trabajo en activo. ¿Cómo? ¿What? ¿Dónde estás container? ¿Cómo que turno de trabajo en activo? ¿Por qué decía? Hay turno de trabajo en Bioro. Ah, ¿por qué necesitas reparación o qué? Vale. Energía, ¿por qué estamos tan bajos? Vale. Hemos solucionado el tema agua, entre comillas. Tenemos una ola de frío en breve. Esto significa que... Que nos ponemos las pilas con el tema electricidad. O chungo. O chungo. Y además todo esto va a consumir unas risas. Esto va a consumir unas risas. El tema electricidad ya sabéis que la manera de solucionarlo... Aquí todavía caben cuántos, gente. Todavía caben un montón. Aunque aquí podremos abrir más turnos de trabajo. Podremos abrir más turnos de trabajo. Pero estoy por poner... Porque en esta cúpula... Caben todavía casi el doble de gente. Aunque aquí no están trabajando nada. Y aquí interesante que estuvieran trabajando también. Pero claro, antes se van a llenar los turnos estos. Comida 405. Este todavía tiene que bajar 149 comidas y terminarse de cargar. A ver, ¿tú cómo estás? De carga... Super pesada, ¿verdad? Con 12 drones nada más. Vamos a ponerte 20. Por ahora. ¿Tú cómo estás? ¿Dónde estás? Que no te veo aquí. Carga pesada. Vamos a ponerte... De igual manera... 15. A ti dijimos que no hacía falta en principio. De hecho está con 4 y carga baja. Tú sí estarás... Más lia de la cuenta. ¿Dónde estás? No te hallo. Te pillé. Carga pesada. Y está con 20. Pero que tiene una carga super pesada. A ver si nos repartimos entre otros. A ver, por aquí tiene que haber más. A ver cómo estáis de carga. Pesada y también tiene 20. ¿Tú? Pesada con 8. Pues para 15 o 2. Bueno, vamos a ir fabricando drones. Aquí se van a fabricar más drones. Y aquí yo creo que... Esto hay que repararlo. Aquí... Drones prefabricados programados 16. Pues... Lo mismo, hasta 26. ¿Qué quiero que me hagáis? Vale. Cuidado porque nos chupamos los metales, ¿eh? Nos chupamos los metales. Aunque esto ya nos va a empezar a dar metalitos. Como estáis viendo aquí. Y... Además esto es inagotable. Esto es inagotable. ¿Vale? Chicos. ¡Guau! Cerca de una hora. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Para mí es una alegría, tío. Que se haya podido continuar. Y que sigamos adelante. Y en 8 horas tendríamos esa... Esa peligrosa ola de frío. Estamos ya creando nuestra mega cúpula. Nuestra mega cúpula que... Como no puede ser de otra manera. Pues habrá que ir pensando ya también en su propia conexión. Tanto por cable como por... Vamos a tirar desde aquí una línea. Que va a ser... Así. Vale. Y lo mismo. Una tubería de agua. Que va a ser tres cuartos de lo mismo. Para dejarlo todo previsto. Uy. Tanque no. Y... Y vamos a montar unos reactores de fusión. Que valen hacerlo. A todo esto. Hemos investigado que en las viviendas estén más cómodos. ¿Podemos ya eso hacerlo? Pues lo teníamos por investigar. ¿Veis? Pues... A todas. Aquí hay gente con crisis de cordura. A todas. Es decir... Vamos a meterle a todas las viviendas. ¿Vale? Con el control lo hemos hecho. Así que entiendo que en todas las viviendas. Eso nos va a gastar un montón de polímero. Pero vamos. Tenemos polímero. Pero efectivamente debe de estar haciéndose en todas. Ok. Genial. 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 Si eso sirve para que estén más contentos. Me gusta tener algún tipo de... Algunos tipos de cúpula de una manera. Otro de otra. Mira más gracioso. No sé qué pensáis. Yo sé que hay gente que le gusta más esta. O gente que le gusta más esta. Porque se ve mejor el contenido. En fin. Esto que lo terminen de descargar eso. Y... Vamos a traernos otro cohete. De combustible. Vamos ahora a mansalva. Pero no... Antes de despedir. Me gustaría ver el tema de... ¿Dónde están aquí los reactores de fusión? Estarán energía, imagino. Estos son reactores de fusión. No valen barato, eh. No creáis ustedes que valen muy barato, eh. Esto necesita gente trabajando dentro, ¿vale? Pero como vamos a cargar aquí gente. En los demás no hay sitios parados. Pero aquí sí. Así que... Bueno, eh... Lo que sí que lo vamos a poner aquí al alcance de... Cuando abrimos esto. Los calentadores. Pues que por lo menos... Esto no va a estar cubierto por calentadores. Así que vamos a tener un desfase. Pero bueno. Por lo menos... Esto no chupa. Esto da. Así que... No sé si esto consumirá más o consumirá menos. Pero creo que sí es cierto que vamos a poner... Un par de ellos aquí. Y en la... Seguramente... A ver, aquí tenemos gente... Sin trabajo, no. Aquí tenemos gente sin trabajo... No, al revés. Puestos vacantes, tíos. Aquí tenemos gente sin trabajo... No, he puesto vacantes. Pero vamos, los dos puestos vacantes... Que vengan dos, tíos. Porque hay espacio para dos. Está medillito, medillito. Aquí... Aquí he puesto vacantes. Que vaya tela. De hecho, el bar no está ni funcionando. Pues si no está el bar funcionando... Fijaros lo que os digo. Os quito el bar... Os quito el bar... Y os meto una casa más, eh. Y los puestos vacantes me los cubrí. Uf... Pues no te creas tú que no, eh. Y si queréis ir al bar... Os vais al otro lado, eh. Aquí os metería otra casa, eh. Lo veremos en el siguiente. Pero aquí, de lo que sí que está claro... Es que ahora mismo... Hay, eh... Puesto trabajo vacante. 41. Y espacio de residencia de 38. Es decir, que esto tampoco te creas tú que... Es buena idea ponerlo aquí, eh. Sobra que ponerlo en la nueva. Con lo cual ahora lo único que nos queda es, eh... Vale, vale, párate. Párate que lo tenemos que ir ya. Eh... Meter algún... Algún aerogenerador más. Y punto. Si es que tampoco... Tampoco hay mucho que hacer. Estoy trayéndolo para acá. Pues no le vamos a dar otra vuelta. A eso. Uno para acá. A ver, Frank. El shift. Bueno, lo voy poniendo yo y nos vemos en el siguiente episodio. Que nos hemos ido de olla. Ser más buenos en la vida que este banco cubano. Bye, bye.